¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Castellón y les vengo a presentar un nuevo video. Bueno, pues en este video, este, muchas gracias, antes de empezar, pues muchas gracias por que estén una vez más aquí conmigo. Y pues esta semana, pues no he grabado así como videos muy, como de manualidades o de otras cosas, sino como de platicar y reflexionar, ya que, eh, espérame que se abre la puerta. Bueno, perdón. Este, continuamos. Eh, esta semana como que le he agarrado de reflexión, ya que me sentía muy cansado, muy frustrado, muy agobiado. Y quería, como se los dije en el video pasado, pues quería tirar la toalla, pero no lo voy a hacer. Entonces, eh, esta semana también vi un video en Facebook. Lo publiqué en mi Facebook personal. Este, voy a intentar de hacer una página de Facebook para tenerlos más cerquita, así, pues para que me publiquen cosas y, y, va a mandarle saludos y cosas así. Pero, espérenme tantito ahorita, vamos todo con calma. Eh, bueno, continuamos. Eh, este video hablaba acerca de, de algo que es muy cierto, que hablaba acerca de, cuando nos tenemos cerca, no nos, no nos damos el amor que, que debería nos darnos. Y, eso lo, como que yo lo vi y me quedé pensando que era como algo mío, o sea, en como, o sea, no el video, sino la idea que tenía el chico, porque era un chico el que hablaba. Como que era mío ese, esa reflexión que él hacía, ya que, si no, si, si recuerdan o no sé si no la recuerdan, pues mi frase es, nada, es para siempre. Se los voy a dejar por aquí, por la pantallita para que lo, lo vean, también en el intro del, del video, recuerden que ahí está la frase. Nada, es para siempre y, como que me puso a reflexionar muchas cosas, de que en ocasiones estamos cerca de las personas que queremos, pero no las, atendemos como deberían de ser atendidas. No sé si me, me entiendan, pero déjenles explico. A lo que voy, es que muchas veces vamos a convivios con amigos, y que es lo que estamos haciendo siempre, o sea, están platicando y, ay, sí, lo, con el, con el celular o, oye, es este, pues vamos a tomarnos una foto. Y, ay, sí, todos, se ponen, toman una foto y, de ratito de la foto, ya, cada quien por su lado y así. Entonces, yo, yo dije, este video que bonito, o sea, cuando lo estaba viendo, este, o sea, se me hizo nuevo la garganta. Porque, gracias a Dios, pues yo tengo mis padres, están unidos todavía, gracias a Dios, están vivos, gracias a Dios. Pero, muchas veces estoy en la casa y no les presto la atención que deberían ellos, o sea, yo sé que cuando yo fui niño, ellos me, me cuidaron e intentaron tenerme todo lo que yo necesitaba. Sin excesos, claro, y si yo quería algo, pues hacían que yo hiciera cosas para que yo obtuviera esto que yo deseaba. Pero, yo, yo siento que a veces, o sea, me paso como hijo, porque estoy mucho tiempo en la casa, pero no estoy con ellos, sino en mi cuarto, o estoy haciendo tarea. Entonces, siento que, eso afecta. Y, disculpen la luz, por favor, sí. Disculpa, si escuchan mucho aire, es porque aquí en Juárez ahorita está el viento, que si salgo me anda llevando, me anda llevando. Disculpa, pero bueno, vamos a continuar, vamos a continuar aquí. Este, pues sí, a lo que, a lo que yo voy con este video, es que cuando tu amigo, tu tía, tu primo, tu hermano, tu hermana, Yo mismo, cuando esté con ustedes, eh, estemos juntos, o sea, si voy a estar con ustedes, es para estar con ustedes. No es para estar con el celular, no es para, así como, ah, sí, y luego acá. Porque, porque yo me siento como que, a veces me falta tiempo para realizar las cosas, y dejo de hacer cosas importantes para mí, para ir a acompañar a una persona, a ir a acompañar a alguien. Y debes de disfrutar ese momento, o sea, se pierde ese tiempo y esa comunicación. Que a lo mejor tú estás platicando algo importante con alguien más, pero yo te estoy dando mis cinco minutos libres, o que me estoy tomando libres para estar a tu lado. Y ya regreso la luz. Pero bueno, sigamos, sigamos. No, no, no se trata de llevar todo esto como que, ay, está loco. Sí, porque cada quien piensa de diferente manera, cada quien se lleva con su familia, con sus amigos de diferente manera. Yo solamente es un consejo que te quiero dar a ti que estás del otro lado de la pantalla, para que disfrutemos en verdad a las personas cuando nos dan de su tiempo, y disfrutarlas cuando ellas nos dan de nuestro tiempo. Este, ¿qué más les puedo decir acerca de este tema? Pues que el video de ese chico hablaba también de que no le gustaban las flores, y si es cierto, me ha pasado que muchas veces tú das un obsequio el 14 de febrero. Pero los obsequios no se dan nomás los 14 de febrero, o sea, hay toda una vida para entregar cartas, para entregar un obsequio, para entregar un detalle. No necesitamos estar enojados, no necesitamos estar felices, no necesitamos que cumplamos años para darnos un objeto. Pero si no lo tenemos que dar cuando estamos vivos, no cuando estamos muertos, ya que cuando estamos muertos, pues yo no voy a oler ni las flores, no voy a ver ni qué onda, no voy a saber con qué tanto amor me lo compraste, con qué tanto amor, o con qué tanto empeño, o con qué tanto trabajo pudiste comprar un ramo de flores para mí. Porque si es cierto, yo siempre he pensado eso, el día que yo me muera, no me gustaría como que alguien me llevara flores, porque pues no, o sea, ni el dinero que van a gastar, que tal que sea una persona que le falte dinero, y por quedar bien así, le voy a dar un ramito de flores, pues se lo llevo. Me quedo sin comprar tal cosa, pero le compro su ramo de flores, y yo siento que no, o sea, porque ya las flores ya ni las vemos, ya no las disfrutamos, ya no las leemos, ya nada. Entonces, ese muchacho me hizo ver cosas que yo también sentía, o siento, en cosas así de la época, o de los tiempos que se vienen, porque como les estoy diciendo, mi frase es, nada es para siempre, ahorita yo puedo estarles hablando, y diciéndoles cosas bonitas, o haciéndoles una reflexión, pero no saben ustedes, y no sé yo si mañana voy a estar aquí sentado frente a esta cámara, si voy a tener la oportunidad de ir a la escuela, si voy a tener la oportunidad de que Dios me dé licencia de abrir los ojos, de despertar, de disfrutar, de comer, nadie, 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 nadie sabe que día nos vamos a morir. Entonces, pues, esta es una pequeña reflexión, espero que les haya gustado, espero que les haya llegado, y que les haya removido algo de sentimientos, no lo hago con el afán, como que para hacerlo sentir mal, o mis tíos, amigos, o los que están viendo este video, piensen que no estoy a gusto cuando estoy con ustedes, pero sí deberíamos dejar los celulares, tomarnos una foto y el celular, dejarlo a un lado, y platicar todo lo que no hemos platicado en toda la vida, o en todo el tiempo que no nos hemos visto, porque hay muchas cosas de que platicar, ¿eh? Bueno, pues, espero que les haya gustado mucho este video, no olviden suscribirse por aquí abajo, darle click a la campanita para que YouTube te mande la notificación, cuando yo suba un video y tú puedas ser el primero en verlo, y no olvides regalarme un super like, y, por otro lado, le voy a mandar un saludito a Neideline Itzayana Rivera Diosdado, espero que no me haya equivocado en el nombre, es una personita que acabo de conocer, es una niña muy, muy linda, espero tener más comunicación contigo, este, vernos en un videito por aquí juntos en algún momento, y, pues, espero que te guste este video, Neideline, te quiero mucho, y no olviden que nada es para siempre, y que si tienen alguien a su alrededor, dígale que lo quieren mucho, que lo aman, y, pues, yo los veo en un próximo video, ¡Hasta luego! ¡Bye!